Vuelven las emociones del fútbol de veteranos en la cancha del barrio 1 de mayo. Para este sábado se tienen programadas las dos semifinales. Están totalmente invitados para el día de mañana, sábado 15 de mayo, a las 4 y 30 de la tarde. Iniciará la semifinal del gran torneo Copa Lucho Rodríguez, categoría 40 años. El plato futbolero iniciará desde las 4 y 30 de la tarde, con el compromiso entre Sabana de Torres, recibiendo a Cable Centro, a las 6 y 30 de la tarde, Guarapos, primero de mayo, frente a APF. El primer encuentro jugarán el equipo de Sabana de Torres versus TV Cable Centro, y a las 6 y 30 de la tarde, Guarapos, primero de mayo, se enfrentará contra el equipo de APF. Los invitamos a que disfruten del fútbol, una tarde deportiva maravillosa, en compañía de todas las familias. La final se tiene programada para finales del mes de mayo. La cual dará trofeo y dinero en efectivo al ganador, goleador y vaya menos vencida.